Kar de Slerim, la novela turca que en Argentina se la conoce como Todo por mi hogar, llega a su fin. Y con esto, su protagonista, Bilal Yigit Koukak, que interpreta a Omer, hizo un emotivo posteo en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, publicó unas palabras bajo el título de Mis hermanos, el final. En ese texto, él escribió, Muchas gracias a todo el equipo, a ustedes y al público por todo. Nos reímos tanto, lloramos mucho y juntos escribimos una historia maravillosa. Espero que hayamos sido dignos de lo que vos esperabas. Que Dios nunca permita que una piedra te pise. Gracias. Gracias.